Música Dos puñeteras semanas sin subir video Bueno, sin grabar hermanos Sin grabar Y me siento muy extraño Porque también me acabo de cortar el cabello Y si quieren un cuento como mi Míganles que también me hacen aquí Este hoyito de aquí hermanos Si, si, ahí Porque Fui a la guerra y pues Me dio un balazo y pues, modo no He quedado bien con ustedes, espero que estén muy bien chicos Bienvenidos a un video en este video Vamos a continuar Vamos a continuar No sé si, Crash Bandicoot La verdad es que hasta me siento muy extraño De ya no haber grabado nada Ya no haber grabado nada Entré en la escuela y todo se descontroló Todo se va a descontrolar Y pues sí, o sea Todo se descontroló Tengo unos horarios de Y ni siquiera me da tiempo para grabar Llevo muy cansado hermanos Y no, no, no En serio no, no No tengo ni tiempo para grabar Así que bueno Ahorita que es día festivo y tal Decidí grabar Así que Bueno hermano Así que Vamos a continuar Nuestro video de Crash Bandicoot Que ya la teníamos muy abandonada Y también mi canal O sea Me encargan la Con aquí O sea En esta casita Sí, la verdad Ya no me quiero No quiero agarrar todas las cajas Por tanto ¿Para dónde voy? Perdón Otro de acá Al palo de izquierda Por tanto Hijo puta Hijo puta Ok ¿Qué le están comentando? Les digo Ya estoy perdiendo La forma de comentar Hermanos O sea Pasamos La verdad No hemos escuchado Este 3D Estamos yo Este caso Bandicoot Me cago en la zona Desde el principio Desde el principio Hermanos Desde el principio Ok Me salte esa parte Porque la veía Bastante jodida Entonces Decidí cortar esa parte Y ya pasamos De ahí Y como decía Bueno en esta parte Hermanos Como decía Me cago en la cola Me cago en la cola Ay Esta es la parte Que pasé hace un momento Hermanos Así que No hay mucho 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 Que contar Así que Bueno Vamos 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 A A A A Tranquilizar La rama Y Como diría El Y ahora Uy Ok No tenemos Bungera Porque los acabo De perder Todos Porque me caí En el Lago Verde Así que Me mato Así que me mato Hermano Así que me mato Ok 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 Tampiliza 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 El punto es que No había subido videos Por eso hermanos Porque O sea Ni siquiera O sea El último video Creo que vieron El tag de las 20 canciones Y Esa lo llevaron Como 3 semanas Y No he grabado Una desde ahí O sea Me gusta un poquito Porque O sea Me gusta dejar mi canal Abandonado Aparte Que De plan Casi no me ve nadie Pero bueno Yo sigo Tendiendo Me Estupidez Es porque Es mi canal Y Así que Pues Como digo Es mi canal Y Yo tengo Pero Ok Última 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 Era jodida Esa parte Así que Bueno Vamos 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 Continuar Así que Vamos Lo que les cuento Hermanos Que Ya por eso No estaba Subiendo Los videos Tan constante Como lo estaba Frente Ocrevante Y Pues Aparte Como que Ya no tenía Tantas ganas O Lo mismo De Ni Basta De Y Y Todo eso Pero Vamos A Podemos Pasar Platiz Y Vamos A Pasar Todos los niveles Porque Es lo que Me interesa A mi Y Como les estaba Diciendo Tengo planeado Hacer otra serie No Ya se Ya se Que son Muchísimas Series Y Tenemos Y Y Ya se Ya se Ya se Si no Ya se Ya se Estamos A casi Nada De Terminado Este Crash Crash Tanto Tengo Pensado Como Quiero Subir El Crash Vendigo 2 Y 3 Dejar Un Intermedio Entre Digamos Estatos Con Otra Serie De Y Que es Una De Pokémon Yo Sé Que Es Muy Raro Pero Ahorita Con Eso De Pokémon Go Que Por cierto Lo estoy Planeando Otras También De Pokémon Go Tranquidos Ahorita Descuento Eso Cuando Es Pokémon Go Pues No Sé Me 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 Entró La cena De Jugar Pues Tengo Juegos De Pokémon Por el Lato De Lateral Pasamos Un Puntito De Trampa Hermano Uy Ok Pasamos Para Acá Acá Y Se Cae Eso Ok Se Supone Que Tiene Que Revisar Así Que Como Les Estaba Contando Por Eso O sea Por Eso Fiebre Es Una Fiebre La Verdad Uy Ok Segunda Galletita Bueno No sé si Que sean Galletas Pero Bueno Yo les Digo Galletas Ah Si Les Puedo Pegar Esas Cosas Yo Pese Que No Hermano Pero Ya Ya Ok Vamos Ok Le Pegamos Pasamos Otra Vez Y Como Decía Como Quiero Subir También Quiero Sus Antipultos Quiero Dejar Un Intermediate Y Lo Tengo Pensado Ahorita Y Con Es Este Subir Como Les Digo Tengo Una Fiebre De Pokémon Go Porque Ahorita Está Muy De Moda Y Bueno O Estaba Ahí Y Pasó De High La Verdad Y Aún Nace Lo Estoy Jugando Pero Que Personas De Mi Escuela Lo Sigue Jugando Entonces Pues Aquí La Cagué No Aquí La Cagué Como Les Digo Tengo Espérame Tantito Como Les Digo Y Se Me Va La Olla Prima Si Quiero Dejar Un Intermedio Y Con Eso Que El Go Está Jugando Un Juego De Pokémon Que Es El Pokémon Rojo Fuego Que Tal Vez Algunos Conozcan Pues Es El Que Pienso Subir Es El Que Pienso Subir Ok Hermanos O sea Que Tengo Pensado Subir Porque No No sé Que Otros Juegos De Pokémon Hay Pero Es Único Que Conozco Y Que Me Ha Gustado Pues Por eso Dije Vamos 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 A Intentar Jugar Esto Y Que También Les Digo Tengo Planeado Subir Un Video De Pokémon Go Ya Que Ok No Vi Esto Estamos Jodidos Hermanos Y Ok Vamos Acá Estamos Jodidos Hermanos Estamos En la V Estamos En la V En la V En la V Tengo Que Pasarle Porque Tú Lo Sabes Yo Lo Sé Every Puto Juan No Wait Ok Vamos Por Acá Ok Subimos Subimos Y Creo Que No Tenía Que Saltar Hermano Aunque Vamos Ok Every Puto Juan No Wait En serio Hermanos Este Puto Nivel Está Jodido Jodido En serio Y No Se Cuenta Nos Queda La Verdad Vamos A Entrar Para Acá Hermana Creo Que Esto Nos Lleva A Algún Lugar Dime Que No No Me 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 El Mayor Me Espero que hasta aquí lo vamos a dejar, espero que les haya gustado mucho, ya se, ya nos falta no se cuanto, la verdad nos queda como unos 3, 4 capítulos mas de 20 minutos mas o menos, espero que les haya gustado mucho y ya saben que si les gustó les puede dar like o suscribirse o volver a enseñar a mi ya no se sabe mejor y pues un nuevo siguiente video con más, un saludo y ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!